En primer lugar, quiero agradecer la invitación a comparecer ante ustedes y a aportar, como ustedes verán, desde un horizonte de modestia clarísima, alguna colaboración en la tarea que ustedes desarrollan en el orden legislativo. Mi intervención inicial se va a centrar particularmente en la concepción cultural que se traslada a través de la iniciativa en discusión y, en este marco, en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, para acabar con una referencia a la acción de ejercicio de estas competencias y los valores en presencia en el momento de su ejercicio. Mire, le señalaba al presidente hace un momento que me acompaña un ejemplar de la Constitución que cabe en el bolsillo de la americana y que guardo, está un poco roto, desde el año 1978. Y es que la Constitución de 1978, como ustedes conocen perfectamente, fue una Constitución de ruptura sustancial con no solo el régimen precedente, la dictadura, sino también con algunas constantes en la organización del poder público en España. Bueno, en lo que a mí me interesa destacar en estos momentos, que no es la forma representativa de gobierno, que no es el avanzado régimen de libertades y derechos fundamentales con una garantía de su efectividad que contiene la Constitución, sino el tercer polo innovador de la Constitución, que es la introducción del principio de pluralismo, de pluralismo territorial. Este principio, que está presente en la Constitución, no solo en la previsión de las comunidades autónomas, que evidentemente lo es, sino además en el señalamiento, en la fijación de algunos principios que han de inspirar la acción de todos los poderes públicos. Y naturalmente, el primero de ellos, del Estado central, del Estado como persona. El artículo segundo, que ustedes conocen perfectamente de la Constitución, pone de relieve esta pluralidad de regiones y nacionalidades. El artículo tercero, la pluralidad cultural, la pluralidad lingüística, que comporta un conjunto de consecuencias más allá de la distribución de competencias. Para utilizar una expresión histórica, la Constitución opta por que las Españas sean un Estado plural. Plural territorialmente y, lógicamente, plural lingüísticamente, plural jurídicamente y plural culturalmente. Por tanto, cuando se analiza una iniciativa o una proposición como la que tenemos en estos momentos sobre la mesa, no hay solo un problema de competencias, sino hay un problema de concepción de hasta qué punto estos principios que forman parte de la esencia de la Constitución de 1978 son acogidos, son respetados, son desarrollados. Yo estoy convencido que la Constitución de 1978, a pesar de que su elaboración se produjo en momentos en los que elementos esenciales de la dictadura aún no habían desaparecido, es una constitución en ese sentido de un gran cambio y de un cambio al reconocimiento de que en las Españas existen varias culturas, que en las Españas no puede haber un planteamiento cultural homogéneo, uniforme, sino que la viabilidad y el valor de las Españas, España está en el reconocimiento día a día y en el desarrollo día a día de esta pluralidad territorial y cultural. Me permitirán que cite a un antiguo diputado de esta Casa, ponente de la Constitución, el profesor Soletura, que aludiendo precisamente a esta previsión del artículo segundo de la Constitución, señalaba que si ello es cierto con carácter general, es especialmente cierto en el caso de las comunidades autónomas con lengua propia, porque lengua no es sólo lenguaje, es cultura, y es no sólo cultura, es comunicación, y si lengua y derecho propio se unen, ahí nace una idiosincracia peculiar, que ha de tener acogida en el seno del Estado, pero que el Estado, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, no sólo ha de reconocer o respetar, sino proteger y fomentar. A mí me parece que es importante poner la atención en estos principios constitucionales, en esto que los italianos dirían la esbota que hace la Constitución de 1978, más allá que, como haré a continuación, me refiero ya a un tema más concreto, más habitual, de la distribución de competencias. Bien, respecto a la iniciativa popular presentada, un instrumento de legislación que no abunda y en ese sentido es un elemento positivo, sorprende que la referencia sea exclusiva en el ámbito de la cultura, porque en el objeto, en la fiesta de los toros, o como ustedes quieran llamarlo, no incide de forma única, ni quizás primordial, el elemento cultura, existen, como ustedes saben, cuanto menos otras dos intervenciones públicas respecto de este acontecimiento. Espectáculo y seguridad pública. No olvidemos, desconozco en estos momentos, porque también les añado que no soy aficionado a la fiesta de los toros, pero tampoco soy un militante activo en contra. En este sentido, puedo contemplar la discusión, no diré desde una neutralidad, que no sé si existe, pero sí, al menos, con un cierto desapasionamiento. Recordaremos todos cómo las corridas eran presididas por un comisario de policía. No sé si aún continúa esta fórmula, pero que pone en relieve la conexión que había con la materia seguridad pública o orden público. Se centra todo en la discusión, por lo que parece en estos momentos, en torno a la distribución de competencias en materia de cultura. Paradójicamente, según he podido leer en el recurso, el recurso planteado de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento de Cataluña del año 2010, no menciona en ningún momento el tema cultural. Centrada la cuestión por el propio texto de la iniciativa legislativa en el campo de cultura, quiero hacerles, simplemente, algunos comentarios. Es cierto que, a partir del artículo 149.2 de la Constitución, se puede hablar de unas competencias concurrentes, pero también lo es que el Tribunal Constitucional, en dos bloques de sentencias, una de los años 84-85 y otra, la del año 91, que es sobre la ley de patrimonio histórico, ha indicado unos criterios que permiten deslindar, clarificar el espacio del Estado y de las comunidades autónomas en el orden cultural. Por un lado, el Tribunal ha señalado que, al amparo del artículo 149.2, que no hemos de olvidar y conecto con la primera parte de mi intervención, habla del diálogo, de la coordinación entre comunidades autónomas. Como uno de los elementos motivadores o una de las finalidades de la acción estatal en virtud del 149.2, el Tribunal Constitucional señaló que este precepto es un precepto un poco residual, en el sentido de que habrá que tenerlo en cuenta cuando no haya otros preceptos de distribución de competencias. Y, en segundo lugar, señaló en el primer bloque de sentencia, son varias, que ampara al Estado para establecer unos criterios, unas directrices, unos principios, unas reglas generales. La segunda sentencia, la del 91, la que alude ya a la ley del patrimonio histórico y se refiere concretamente a la declaración de bienes de interés cultural, señala que la actividad ejecutiva en este campo corresponde a las comunidades autónomas, con unas excepciones. Si hay conexión con el servicio público, si hay conexión con el patrimonio nacional, entendido como ente, o bien conectándolo con la expoliación. Pero, claro, se trata de intervenciones excepcionales que habrá que justificar adecuadamente, que se da la condición de servicio público, la conexión con el patrimonio nacional, o que se ha dado un hecho de expoliación. Porque si no se dan estas excepciones, el Estado puede establecer reglas generales, pero la actividad ejecutiva, los actos administrativos, corresponden a las comunidades autónomas. Y esto no nos ha de extrañar, porque estos últimos años diversas comunidades autónomas han declarado la fiesta de los toros bien o fiesta de interés cultural sin que se hayan planteado conflictos de competencia o recursos de inconstitucionalidad por parte del Estado. Tampoco nos ha de extrañar, porque el año 1991, cuando se aprueba la ley reguladora del espectáculo taurino, su disposición adicional establece, de hecho, que es una ley, en cierto sentido, supletoria. Dice, esta ley se aplicará si los temas a resolver no están regulados por las normas correspondientes de las distintas comunidades autónomas. Leyendo algunos trabajos para ilustrarme de cara a esta comparecencia, por ejemplo, he conocido que parece ser que en una determinada comunidad autónoma se puede indultar al toro y en la comunidad autónoma vecina no. La verdad es que desconozco absolutamente la cuestión, pero parece que ya hoy existen regulaciones distintas, sin que estas regulaciones distintas hayan sido puestas en cuestión. Por tanto, vemos que desde una perspectiva meramente cultural, la distribución de competencias exige una consideración muy matizada para ver a la luz de la interpretación realizada de las determinaciones constitucionales cómo pueden ejercerse las potestades públicas por el Estado o por las comunidades autónomas. Si nos fijamos en la otra perspectiva que incide en la fiesta de los toros, la perspectiva espectáculos, aquí las comunidades autónomas, prácticamente todas, han asumido estos estatutos como exclusiva a la competencia. Por ejemplo, la comunidad autónoma catalana, en su estatuto vigente, en el artículo 141.3, dice que corresponde a la competencia exclusiva en materia de espectáculo, la cual comprende la ordenación. Eso es todo, según cualquier manual de derecho administrativo, porque además añade, como ejemplos adicionales, la intervención administrativa, etc. Por tanto, nos encontramos que en la vertiente que se refiere al espectáculo, una vertiente muy importante, la competencia es esencialmente autonómica. Finalmente, en materia de seguridad, la situación varía según sean las comunidades autónomas. Y entro en la última parte de mi intervención. He aludido a la cultura, pero deberíamos matizar exactamente de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando del Museo del Prado? ¿Estamos hablando de un libro de poesía? ¿O estamos hablando de una tradición? ¿De una tradición que puede tener aspectos culturales? Yo creo que es importante matizar, porque precisamente el elemento de la tradición, el elemento de que la dimensión cultural llega por la resonancia, más que por lo que es en sí misma la actividad, es, creo, importante, porque no porque una actividad humana aparezca en una pintura, estamos ante cultura. La de Moiseu d'Avignon, de Picasso, famoso cuadro, que no es que fueran unas señoritas de la ciudad de Avignon, sino que eran unas señoritas de un lupanar de la calle Avignon, del centro histórico de Barcelona, no porque en el cuadro aparezcan las de Moiseu d'Avignon, diremos que la prostitución es una actividad cultural. Las guerras, tantas desgracias se han reflejado en la pintura, en la literatura, que no las convierte en un elemento cultural. Hay que matizar y no todo lo que llamamos cultura lo es, diríamos, con la misma intensidad, con la misma propiedad. Quizás se podría utilizar la imagen que se ha utilizado en otros campos del derecho de una escala de la culturalidad, en que hay resonancias culturales, pero no propiamente una catedral gótica. En ese sentido, a mí me parece, y conectando con mis primeras palabras, que en relación con la fiesta de los toros, hay esta resonancia cultural, pero es evidente que inciden otros aspectos que nada tienen que ver con la cultura ni con el uso de un bien cultural. Y como esta tradición, que es el elemento central a mi modo de ver, se da de forma diversa, es lógico que los distintos poderes legislativos puedan calibrar los distintos intereses o derechos en presencia. El derecho a una tradición con un grado de implantación diverso, concretamente en un determinado territorio puede ser escaso, en otro puede ser muy intenso. Otros principios jurídicos que hay que preservar, por ejemplo, el de no maltratar a los animales. ¿Y quién va a calibrar la presencia de estos distintos valores jurídicos? ¿Quién mejor lo puede calibrar? Pues el Parlamento, los representantes del territorio que ha de decidir. Y por tanto, a mí me parece que en el caso que estamos tratando, la dimensión de pluralismo es esencial porque, de otra forma, convertimos en uniforme unas tradiciones que no han tenido una práctica uniforme. y la necesidad de calibrar los distintos principios hay que hacerlo en función, precisamente, del arraigo de estos principios y de la afirmación de estos derechos en los distintos territorios. He intentado trasladarles esta reflexión desde la perspectiva que, como les dije, no soy experto en la fiesta de los toros. Muchas gracias, señor presidente y bienvenido, buenos días, don Enrique. Un placer escucharle y muy sugerente sus reflexiones. Empezaré por la primera, cuando usted esgrimía la Constitución y hablaba de ese periodo de ruptura. Ruptura, reforma, yo creo que fue más reforma rompiendo cosas. Pero atisbo, es decir, yo al menos no comparto que en esa ruptura de cosas que provocó la reforma política tuviera que estar el mundo del toro por aquello de que el toro estuviera vinculado con aquello de lo que queríamos romper. No sé si me explico. Pero bueno, más allá de no compartir con lo que rompíamos era con el mundo del toro como cultura pero vinculada a un régimen que queríamos dejar atrás. Me ha parecido muy interesante sus comentarios. aunque le diré que no me han convencido del todo. Igual yo tengo el prejuicio del aficionado pero no del todo. Pero completan muy bien las intervenciones que hemos tenido con anterioridad a la suya. En los cuatro yo creo que aspectos de los que estamos juzgando, analizando, reflexionando. Uno, si el mundo del toro es o no cultura. Otro, si siendo cultura el Estado puede decidir declararlo como bien cultural por encima de la reglamentación o del camino habitual con esta forma tan excepcional. Tercero, si es así ¿cómo debería de regularlo para que fuera constitucional o para que no se pudiera presentar algún recurso? Es decir, si está o no justificado en estos momentos que se apruebe este sistema, esta fórmula. y si efectivamente la fórmula que estamos hoy analizando es o no un instrumento proporcional en el fondo a lo que usted y otros hablaban como expolio, como la prohibición, etc. Y en un último estadio, si y cómo armonizar esta decisión política legislativa con las distintas regulaciones que existen en las comunidades autónomas a nivel de seguridad, usted hablaba de los comisarios que a veces presiden corridas de toros en San Fermín son los concejales, los pobres tienen que vestir con el frac y pasan lo suyo, pero en fin, son obviamente tradiciones distintas. Pero sí que es verdad que, bueno, no en todas partes uno tiene la misma sensación, sentido, sensibilidad con lo que debe o no debe de ser cultura. Para algunos el mundo del toro o lo que rodea el mundo del toro no lo es, pero también otros podrían pensar que la gastronomía tampoco lo es, porque la cría inhumana y la muerte de millones de animales para que al final todos podamos comer las cosas como son, pues no debería estar ni subvencionada ni protegida, en fin, pero bueno, obviamente es discutible. Yo creo que forma parte de la cultura, porque es verdad lo cruento, pero genera y tiene muchos valores, yo creo que muchos más valores en positivo de los que ese espectáculo, como digo, con ese sufrimiento el animal tiene. Pero, en fin, yo, más allá de ratificarme cuando lo escucho en la posibilidad de que esta legislación pueda ser constitucional, sí que nos queda un trabajo para adecuarla y para evitar con las enmiendas y las aportaciones de todos el que pueda justificarse o alegarse, en fin, un recurso que yo espero no pudiera prosperar sobre esta legislación. Pero, en todo caso, le agradezco la discrepancia a sus muy interesantes reflexiones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido a esta comisión, señor Argullol. No se preocupe por, y bueno, muchas gracias por sus aportaciones, por su intervención y por algunas ideas que me han parecido muy interesantes y que voy a intentar recoger después. No se preocupe, quería decirle, no se preocupe por no ser experto ni por ser aficionado. Yo hago mirar las palabras de don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, un hombre de ciencia, aragonés, que decía me enorgullezco de no haber figurado nunca entre la clientela especial de las corridas de toros. Yo creo que, efectivamente, no tiene por qué preocuparse por no ser aficionado. Sí que, en este ciclo de cuatro comparecientes que estamos disfrutando esta mañana, de las cuatro comparecencias estoy repitiendo las mismas preguntas a modo de cuestionario, aunque en algún caso ya la respuesta del compareciente ya se ha anticipado. En primer lugar, tenía nuestro grupo serias dudas sobre la posibilidad de que se pudiera saltar el procedimiento administrativo para aprobar un BIC por ley, por ley de Parlamento. Ya los anteriores juristas que han intervenido han dejado claro que el Parlamento puede hacerlo, puede aprobar por ley, por lo tanto, no sería esa la duda que genera el contenido de la ley y quería saber si usted también compartía que, efectivamente, eso no era problema. En segundo lugar, el debate competencial ha dejado clara la posición en cuanto a qué es competencia autonómica la función ejecutiva de la declaración de BIC, salvo esos casos altamente excepcionales que habría que justificar claramente, sobre ello se ha posicionado en el anterior compareciente el señor Alonso con respecto a la complicación de explicar la expoliación y sí poder demostrar que sin la aprobación de esta proposición de ley desaparecerían las corridas de toros, que eso es, a fin de cuentas, el sentido último en este caso concreto del principio de expoliación al que se refiere la legislación. En todo caso, si se produce, si el texto de la proposición de ley acaba aprobado tal cual está en estos momentos, usted entendería que se produce una clara vulneración constitucional, una clara invasión de competencias autonómicas, nos gustaría que pudiera decirlo. y con respecto a lo que han sido los grandes argumentos de la comisión promotora de esta ILP, ¿usted cree que esta proposición de ley, que esta ILP puede obligar a las comunidades autónomas que han prohibido las corridas de toros, como el caso de Canarias y de Cataluña, puede obligarles a levantar la prohibición? Y mirando al futuro, ¿esta ley podría impedir en el futuro que otras comunidades autónomas puedan decidir sobre las corridas de toros en sus respectivos territorios? Y me refiero tanto en un sentido como en otro, tanto para erradicarlas como han hecho Canarias y Cataluña o para declararlas BIC como han hecho en Murcia, en Madrid o en Castilla-La Mancha. ¿Cree que desde esta ley se podrá actuar en esa uniformización? Que supongo que la doctor se refería en el final de su intervención. Finalmente, yo no sé si ha estudiado en profundidad el texto explícitamente de la proposición de ley, si cree, qué asuntos cree que deberían de corregirse para depurar desde el punto de vista jurídico el texto de esta proposición. No sigo más porque esta es la pregunta tipo que le hará el señor Torres Mora en cuanto a... Y por eso no te quiero pisar no le quiero pisar al señor Torres Mora en esa cuestión. Concluyo simplemente diciendo que comparto con usted lo que ha planteado. El hecho de que una actividad humana aparezca en una pintura, en un poema, en una película no supone que sea una actividad cultural. Efectivamente, podemos poner mil ejemplos los desastres de la guerra de Goya que son tan tan similares a los grabados de la tauromaquia, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente de todo eso yo creo que compartimos esa posición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Argullol, benvingut a esta comisión. Muchas gracias por su magnífica intervención que nos ha ilustrado, estoy segura, a todos y por parte de Convergencia Unió puedo decirle que compartimos plenamente gran parte de lo que nos ha expuesto hoy aquí. Enlazando la parte final con el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, cuando decía que no toda expresión artística o cultural, no estamos aquí hablando de si un cuadro es o no es cultura, estamos hablando de otra cosa. Podemos poner un ejemplo reciente en Cataluña, por ejemplo, creo que esta misma semana se ha declarado bien de interés cultural un cuadro que tiene por objeto la tauromaquia y ahí no ha sucedido absolutamente nada y teniendo en cuenta la reciente ley aprobada por el Parlamento de Cataluña. Estamos hablando de otra cosa. Yendo ya a formularle directamente las preguntas que me ha sugerido su intervención. Ha hablado al inicio de la dimensión plural que se desprende de la Constitución española, de la dimensión plural del Estado en sus distintos ámbitos. En este caso, hablamos del pluralismo cultural, del pluralismo de las distintas nacionalidades. ¿Cree usted que encaja la iniciativa que estamos aquí debatiendo en esa dimensión plural de pluralidad que recoge la Constitución española? En segundo lugar, ¿encaja también esta proposición que está de ley en la distribución competencial que muy bien ha descrito usted, considera, que los términos en los cuales ahora está redactado encaja en esa distribución competencial del Estado de las Comunidades Autónomas? En tercer lugar, ¿el elemento de tradición cree que la cultura es un concepto inamovible que permite mantener eternamente la consideración cultural de una determinada actividad o una expresión o bien las leyes a lo largo de la historia también han contribuido a definir qué es y lo que no es cultura? En quinto lugar, no, en cuarto lugar, disculpe, las competencias concurrentes. Cuando nos referimos al artículo 149.2 de la Constitución, podemos interpretar entonces que las competencias del Estado en materia de cultura están por encima por encima de las competencias que han asumido las comunidades autónomas en materia de cultura. Por otra parte, la Constitución obliga al Parlamento a ocuparse de la fiesta de los toros en base al artículo 46 de la Constitución española. le pregunto esto porque algún compareciente que le ha precedido ha hecho esta afirmación de que la Constitución en base al artículo 46 obligaba a esta Cámara, obligaba al Parlamento a ocuparse de la fiesta de los toros. Por último, ¿cómo podría afectar a la normativa catalana en el caso de prosperar esta normativa? ¿Nos podría ilustrar también sobre esta cuestión? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Surroca, por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Torres Mora. Muchas gracias, señor presidente, señor Argullol, bienvenido. Muchas gracias por comparecer en esta Comisión de Cultura. Le felicito porque, la verdad, ha hecho usted una exposición que ha sido muy sugerente y muy fina, y muy fina intelectualmente. Me ha gustado, me ha interesado. No le voy a hacer la pregunta tipo como dice mi compañero Juste, porque creo que la ha respondido. Quiero decir, la pregunta que venía haciendo es si la literalidad del texto de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular, debía mantenerse, teniendo en cuenta pues eso que siempre es un aval, ¿no?, el apoyo directo de tantos cientos de miles de ciudadanos, o si creía que debía cambiarse, pero de sus palabras colijo, que evidentemente usted pensaría que debe cambiarse. Le hago una reflexión, no tanto con el ánimo de polemizar, porque no es, quiero decir, no podemos, no sería lógico, porque no estamos en una situación de simetría como para polemizar en esta situación, pero sí me gustaría que me ayudara a encontrar una solución al problema que yo me planteo como legislador. Usted ha hecho referencia y la verdad es que me ha, casi le diría que me ha conmovido, porque estoy muy de acuerdo con usted, en que la Constitución del 78 fue una Constitución de ruptura. Yo tenía 18 años y sé la diferencia que había entre la España del 20 de noviembre del 1975 y la España del 6 de diciembre de 1978, incluso en la del 15 de junio del 77. Yo sí creo que eso era una ruptura, una ruptura muy importante en la que, como usted había dicho, se instauraban libertades avanzadas en nuestro país y hoy día esto se cuestiona, pero yo tengo memoria de aquello porque ya tenía criterio, ya tenía conciencia política y soy consciente de que aquello fue un cambio y quien lo niegue no se enteró cómo era España antes del 20 de noviembre del 75 y cómo era España después, ya le digo, de junio del 77 y, por supuesto, de diciembre del 78. Completamente de acuerdo y completamente de acuerdo que además de libertades avanzadas de las que podemos sentirnos orgullosos había un reconocimiento de la pluralidad de nuestro país, de la diversidad y eso me parece también una ruptura, un avance. no es fácil, no es fácil aceptar para muchos esa pluralidad, esa diversidad, cuesta trabajo entender que los demás son otros y que nos somos también otros, nosotros. Entonces, cuesta trabajo aceptar la diversidad, pero lo cierto es que la hay y de la pluralidad uno, pero dicho esto y donde yo me planteo el problema es que también cuesta entender la pluralidad dentro, no solo entre, entre los distintos territorios, entre las distintas comunidades, entre las distintas lenguas, entre las distintas culturas, sino que a veces cuesta aceptar la pluralidad dentro de cada una de ellas, porque también, porque la pluralidad no se queda en el límite de cada comunidad autónoma, sino que atraviesa los límites de las comunidades autónomas y existe dentro de las comunidades autónomas, esa pluralidad. Tengo la sensación de que esta iniciativa legislativa popular tiene que ver en algo con ese sentimiento. Entonces, no sé cómo podríamos ayudar a ese sentimiento, a esa demanda, sin quebrar nada, sin romper nada, sin violentar nada. Yo, mire, yo soy un socialista, lo que se dice en Europa un socialdemócrata o en Gran Bretaña un laborista. Nosotros no, generalmente, no generamos grandes pasiones, no creo que las estemos generando, por ejemplo, en esta ILP concretamente, no, no generamos grandes pasiones, pero tampoco generamos grandes quebrantos, ¿no? queremos simplemente ayudar y mejorar un poco la convivencia y la vida. Y aquí hay algo que entiendo como una demanda social, como un problema, ¿no?, al que no puedo no mirar, que es esa demanda de respeto también en la pluralidad de la pluralidad que compone cada una de estos. Si usted, que estoy convencido de que normativamente estaríamos de acuerdo, que los principios estaríamos de acuerdo y que, insisto, me ha gustado mucho que empezara hablando de los principios, ¿no?, que mejor. Si usted pudiera ilustrar un poco o aventurar cómo podríamos ayudar a esto, pues yo se lo agradecería mucho, sé que es muy difícil lo que le pido. Gracias, presidente, muchísimas gracias, señor Argullol por su comparecencia. La verdad es que usted ha argumentado de un modo magnífico la legalidad de la competencia exclusiva de la comunidad autónoma de Cataluña para legislar sobre la fiesta de los toros en su territorio. A mí, que me gusta mucho el derecho constitucional, he de decirle que he disfrutado con su exposición. Ha sido un poco como volver a clase, a una buena clase, he de decirle. Ha sido una argumentación realmente muy bien ensamblada, pero también he de decirle que aquí, hoy mismo, ha habido otros juristas, hemos escuchado otros argumentos jurídicos que sustentan precisamente la competencia del Estado para declarar la fiesta de toros o la tauromaquia como bien de interés cultural. Lo que no se ha dicho aquí, que acabo de oír yo a algún otro compareciente, es que el artículo 46 de la Constitución obliga a este Parlamento a intervenir. Lo digo para que a la hora de contestar tenga claro lo que se ha dicho y lo que no. y como he tomado a punto le diré que aquí se ha dicho que el tema de la expoliación justifica la intervención del Estado, el Estado tiene la obligación de intervenir si se da el caso y que se ha dicho también que el legislativo no tiene vedado ningún tema. Exactamente eso es lo que se ha dicho, no que el Parlamento tiene la obligación de intervenir ante un caso de expoliación. Yo he presidido durante unos años una institución de la Generalitat Valenciana teníamos un letrado muy bueno y cuando yo le decía a Luis tenemos que se tiene que hacer un informe jurídico sobre este tema me decía a favor o en contra y le puedo asegurar que fuera a favor o fuera en contra el argumento era siempre impecable bien, usted es un buen jurista otros buenos juristas han pasado por aquí. Yo represento a un grupo político el grupo parlamentario popular entendemos que la fiesta de toros es un valor de identidad de toda España y de Cataluña también. En el archivo de la Coronada de Aragón consta que en el año 1387 ya había corridas de toros en Barcelona y desde entonces hasta hoy indudablemente hay afición. Le recuerdo también que muchos pueblos del sur de Francia consideran las corridas de toros como algo muy propio y que las celebran a la catalana en Barretina en Señera y en Cobles o sea que los tienen a ustedes como referencia de esas corridas de toros. La frase sin toros no hay fiesta y sin fiesta no hay toros es de Miguel Ferrer el presidente del presidente de la agrupación de peñas y comisiones de bous de las terres del Ebre. Cataluña paradójicamente sí permite y protege los bous de carrer incluidos el bous en volat y el bous en lasat. Otro compareciente ha dicho aquí que en algunos de esos festejos el toro sufre más que en las corridas de toros. Y sin embargo en Cataluña se le da cobertura jurídica y lo hace por supuesto también haciendo uso de sus competencias en materia de cultura fiestas y espectáculos. O sea protegen el bous de carrer por ser tradicionales por ser cultura prohíben las corridas de toros ¿por qué? Por ser salvajes no son tradicionales no son cultura no se consideran salvajes el bous de carrer es cuanto menos incoherente y no nos sirve el argumento de que en un caso no hay muerte y en otro caso sí que hay muerte porque quien no se haya comido nunca un solo millo no lleve unos zapatos de cuero pues que tiene la primera piedra en el ámbito ya concreto de la relación con la cultura bien se podría citar aquí a Lorca ya lo hizo nuestro presidente en el pleno del 12 de febrero podría citar a Ortega y Gasset pero es una cita que creo que está ya muy manida así quiero citar a un cantautor para abundar en la actualidad de la tauromaquia Joaquín Sabina dice si yo fuera animal me gustaría ser toro de lidia a ninguno se lo respeta más ninguno está mejor tratado quienes acatamos la constitución del 78 como norma fundamental del estado quienes creemos en la indisoluble unidad de España defendemos que la declaración de Vic para la tauromaquia sea para todo el territorio español la cultura es como el aire no se puede compartimentar usted hablaba de la pluralidad cultural dentro del territorio español yo creo que también hay pluralidad cultural dentro de Cataluña de la misma Cataluña o no hay más arraigo en las fiestas de toros en unas comarcas o en otras no están más arraigadas las corridas o hay más afición a los bous de carrera en unas comarcas o en otras también posiblemente la legislación en Cataluña tendría que no ser tan tan radical podría dejar un margen ¿no? sí que me gustaría que argumentara porque le ha dado muchas vueltas y no veo cómo se puede conjugar el por qué corridas de toros no bous de carrera yo voy a empezar por el final en la señora Figueres con la que podemos hablar sin hablar en castellano y nos entendemos perfectamente como hemos hecho antes de entrar pues me ha hecho un conjunto de consideraciones naturalmente legítimas pero a las que yo no puedo contestar porque yo no soy defensor de las actuaciones del Parlamento de Cataluña yo soy en estos momentos un mero ciudadano de la comunidad autónoma y por lo tanto ¿por qué han hecho una cosa o no otra? pues a mí me puede parecer más convincente o menos que el toro sufra más en unos festejos o en otros la verdad es que no les sé contestar que eso sí que al documentarme para venir pues miré la ley de los corrobús y vi que se justificaba en algún momento diciendo que que sufría menos o que no sufría o algo yo no sé si es verdad o no científicamente puede que lo sea o no pero yo no le puedo no sólo ni responder sino ni comentar porque tengo total ignorancia lo que sí se explica en esta proposición de ley es que lo que se hace es precisamente elevar a ley un conjunto de reglas para que se produzca el festejo de una forma que combine de mejor manera los distintos intereses en presencia a los que antes aludí no he hecho esta excepción simplemente para clarificar que sobre una serie de cuestiones que usted me ha planteado no le puedo contestar porque no están a mi alcance no los conozco no querría voy a ir comentando los temas quizá agrupando algunos no querría que se entendiera en ningún momento que cuando yo he hablado de la constitución de 1978 en lo que implica de ruptura en aquellas tres dimensiones que he mencionado para nada aludía ni había pasado por mi cabeza que la constitución de 1978 es una ruptura con un mundo de Toro me parece que un mundo de Toro tiene mucha menos importancia que estos tres elementos en que la constitución establece unas claves renovadoras por favor cada cosa en su lugar vamos a ver perdón como no es un concierto no me han avisado soy yo no te preocupes no te preocupes no voy a hacer el sistema más rápido que es ahora ya no pasará bien ha habido varias preguntas en relación si el Estado puede aprobar o no esta iniciativa legislativa popular y como en la respuesta como pequeño introito partiendo de otro comentario que se ha de hacer con la iniciativa popular ustedes decidirán pero lo único que a mi juicio no habría que hacer es echar a la papelera porque el ciudadano está suficientemente desconectado digamos de esta fórmula como para que las pocas iniciativas legislativas no sean tomadas en consideración como como se ha sido ¿no? otra cosa es que después el texto que se apruebe se parezca más o menos al texto presentado este era el introito el Estado puede puede aprobar este texto y con eso se han conectado cuestiones que creo que han debatido antes con algunos de mis colegas pero atención una cosa es que el Parlamento pueda aprobar cualquier cosa los ingleses dicen incluso que excepto transformar un hombre en mujer el Parlamento lo puede hacer todo y otra cosa es que este Parlamento tenga esta posibilidad sobre todo y en todas las circunstancias ¿por qué? porque la Constitución ha distribuido el poder legislativo entre este Parlamento y otros Parlamentos y por lo tanto en la medida que este Parlamento actúe en el campo de competencia del Estado del Estado central del Estado persona puede hacerlo todo pero en la medida en que haya un problema de distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas esta posibilidad esta omniposibilidad no se da de ahí que en este caso concreto a mi juicio el principal una de las principales cuestiones es poder demostrar poder acreditar y puede ser cuestión posteriormente de conflicto en torno a la norma que se dicte que se dé el supuesto de expoliación hay expoliación de la fiesta de los todos es como si se se exportara irregularmente un cuadro de Velázquez o se destruyera una catedral gótica yo no voy a dar mi opinión no me corresponde a mí pero claro la competencia estatal del Estado persona no digo del Parlamento o del Gobierno del Estado persona en virtud de las previsiones de la Constitución y de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional es legislativa y ejecutiva de decisiones concretas si se dan unos supuestos excepcionales no en todo caso para declarar bienes de interés cultural según la interpretación del Tribunal Constitucional sentencia de 1991 uno de los casos lo relaciona con la expoliación por lo tanto para que se tenga la competencia incluso para adoptar decisiones concretas para saltarse el mecanismo no es un problema de que el Parlamento no pueda hacerlo todo que sí en el ámbito de las competencias que la Constitución le ha asignado es un tema quizá un poco complejo o yo me explico mal pero no se trata de negar insisto al Parlamento que lo puede hacer todo naturalmente que sí en el ámbito de las competencias que derivan de la Constitución lógicamente lógicamente y es ahí donde hay este punto de conexión que es la expoliación porque el Tribunal Constitucional ha interpretado que la distribución de competencias entre Estado Central y comunidades autónomas en materia de declaración de bienes de interés cultural la actividad ejecutiva corresponde a las comunidades autónomas por tanto ya no estaría a disposición del Estado Central excepto en unos supuestos concretos servicio público patrimonio nacional expoliación ha habido una serie de preguntas en torno a la incidencia de una ley que pueda aprobarse como consecuencia de esta iniciativa legislativa popular en las normas autonómicas en las que ya existen en las que pueden existir en el futuro en las que ya existen la Constitución tiene un procedimiento cuando el Estado quiere establecer una regulación uniforme en campos no deslindados como sería este a mi juicio que es el 150.3 las leyes de armonización a partir de este mecanismo se incide inmediatamente en la legislación preexistente de otra forma la comunidad autónoma deberá interpretar hasta qué punto su ley es contradictoria o no y en el último extremo serán los tribunales otra pregunta que se ha hecho es sobre la depuración del texto de la iniciativa yo no he hecho un estudio profundo del texto de la iniciativa he hecho una lectura a efectos de ver los grandes temas que se plantean el derecho es importante que sea claro y muy claro no es muy claro no es es redundante en algunos extremos eso no sucede a todos cuando estamos obsesionados con un tema pues la obsesión nos traiciona y seguramente a los redactores pues la obsesión legítima también ha traicionado la redacción en todo caso se me ha preguntado si encaja la iniciativa en la pluralidad territorial y cultural prevista a mi juicio en la constitución está en el artículo 2 y en el artículo 3 y en el 149.2 que mencionamos cuando hablamos de la distribución de competencias a mi me costaría explicar a mis alumnos que el texto actual de la iniciativa encaja perfectamente es un buen desarrollo del principio de pluralismo territorial y cultural pero bueno como se ha dicho ya por alguno de ustedes caben otras interpretaciones a mi modo de ver y de acuerdo con el preámbulo o la primera parte de mi intervención es difícil sobre la evolución del concepto de cultura y aludido de ellos en el artículo 46 de la constitución a mi juicio en nuestra opinión nada tiene que ver con un mandato al parlamento de hacer una ley de toros yo creo que nadie lo había soñado hasta hoy esto leanse ustedes de nuevo el artículo 46 denle vueltas por delante y por detrás y no y no y bueno y acabo simplemente insistiendo que a la constitución este texto que tengo aquí arrugado pues nos importa no sólo la distribución de competencias sino los principios subyacentes que contiene porque estos son los que han de informar la actividad de todos los poderes públicos y por eso he querido no sé si lo he conseguido hacer una referencia explícita a estos principios tal como yo he sabido interpretarlos muchas gracias